Y Leo, porque hablamos de los consumos culturales, hay una estadística muy importante que se ha hecho desde la UNR y la conocemos. Así es, primero se hizo el trabajo a nivel nacional con universidades de Buenos Aires, ahora se está completando en la Universidad Nacional de Rosario. Los argentinos, Susana, el 98% miramos en promedio casi 3 horas de televisión. El 71% de los argentinos tiene una PC en su casa, el 65% está conectado a internet y el 86% escucha radio. 43% va al cine, 42% manifestó que alguna vez va a bailar. Esto abarcan los consumos culturales y obviamente consultamos a la gente de la UNR especializada en el tema, porque también se está haciendo el trabajo aquí en Rosario y ya aparece el fenómeno de la multipantalla. Esto de mirar televisión y a la vez ir con las redes sociales actualizando con los dispositivos móviles. A la hora de hablar del consumo de los argentinos, sin lugar a dudas, uno de los más importantes es el cultural. Un relevamiento realizado por la Secretaría de Cultura de la Nación indica que sigue siendo la televisión el más preponderante. Pero internet ganó terreno con la llegada al hogar. El 98% de los usuarios son televidentes. En otros lugares es mucho más chico la televisión y acá sigue siendo casi el medio principal. Sí van creciendo obviamente todo lo que es conexión a internet, la cantidad de computadoras conectadas que hay en las casas. Fundamentalmente lo que se empieza a ver es como empieza a haber una audiovisualización muy fuerte de la web. Empieza a haber muchos contenidos audiovisuales que antes solamente estaban destinados a la televisión, ahora también están en otros dispositivos. La radio es otro de los medios de comunicación vitales para los argentinos. Aunque sin embargo cambiaron los modos de escucharla. La radio sigue siendo alta, fíjate que llega más o menos al 85%. Lo que sí obviamente, que también era sabido, pero cómo va bajando el tema de AM y sigue subiendo el tema de FM. Empieza a haber un cambio de lo que es la radio tradicional. Empieza a ver, y digamos, si querés, punta de lanza en Argentina es Portrix, ¿no? Como una cosa que ya no se sabe si es radio, si es televisión, si es una web o qué es. Digamos, esos son trazos gruesos hacia donde va a evolucionar la radio. Ya hoy la radio ya no se escucha en un solo receptor, por más que sea FM. Se puede escuchar también en un dispositivo o en un Smart, se puede escuchar en una computadora o en otros lugares. Entonces, también están esos hábitos de consumo. Las nuevas tecnologías hicieron que el consumo cultural dé un vuelco y ya no hay ni hora ni día para ver programas. Hasta hace unos años, nosotros para ver un programa de televisión, consumir algo, ir a algún lugar o hacer algo, había que llegar a algún lado. Teníamos que estar en esa hora. Estos dispositivos móviles hacen que estén totalmente los contenidos disponibles a cualquier hora, en cualquier momento y en cualquier lugar. Y fundamentalmente, los tiempos muertos, aeropuertos, estaciones de colectivo, viajes, lugares de espera, es donde empieza a haber contenidos específicos para ese tema de tarea. En Argentina todavía es chico, pero va en un incremento interesante. Eso es lo que está sucediendo hoy.